Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, este vídeo es un vídeo sencillito y es introductorio, en el cual queremos explicar la nueva temporada de vídeos que quiero hacer. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de códigos de avería de las calderas más avanzadas que hay ahora, las más modernas. Entonces, lo que quiero hacer es un vídeo con cada código, porque imaginaros que utilizo una caldera de las más modernas, una chafotó, por ejemplo, Euroconden Delta. Y ahora empiezo a decir, en un solo vídeo, todos los códigos de avería de esa caldera. ¿Qué sucede? Que claro, vais a estar... imaginaros que digo, o tenéis un problema con el código E011. Y ahora, pues empieza a decir el 1, el 2, el 3. Además de que el vídeo se extendería bastante, claro, vais a tener que dar en el vídeo hacia delante o hacia atrás, hasta que encontréis el código de avería que vosotros tenéis, que estáis buscando, el problema o el error que estáis buscando. Entonces, en esta nueva temporada lo que quiero hacer es vídeos muy cortitos, sencillitos, escuetos, breves, a lo mejor de un minuto o menos. ¿Para qué? Para que solo contengan un código de avería de todas las marcas de calderas y todos los modelos de calderas más avanzados que hay ahora, más modernos. De manera que, en un vídeo, pues imaginaros que digo, bueno, pues en la Euroconden lo que estábamos hablando es Delta, de Chafotó, código E01. Bueno, pues ese va a ser el primer vídeo de esa caldera y, bueno, pues ya sabemos que es sobre calentamiento. Como siempre también, pues tendremos en cuenta que un código de avería, pues siempre es orientativo. Lo que hemos hablado siempre, desde el principio de estos vídeos, ahora vemos un código de avería, sobre calentamiento, el clíson de sobretemperatura se ha activado. Bueno, pues resulta que está mal. Bueno, como sabéis, no se trata de que seamos cambiapiezas, sino que seamos técnicos y que sepamos, pues evaluar y analizar lo que le está pasando a la caldera. Ahora resulta que el código E01, si es sobre calentamiento, clíson ha actuado por sobretemperatura, pero puede ser una bolsa de aire, puede ser que el circulador no nos esté funcionando, puede ser que en el agua caliente sanitaria no tengamos suficiente caudal. O sea, puede ser varias cosas. Que recordemos siempre, amigos, que un código de avería es orientativo y, como hemos dicho en más ocasiones, nos ayuda a ver por dónde van los tiros, lo que está sucediendo a la caldera. Pero que no es decir este error y ahora ya cambiamos el clíson y se solucionó. Que puede ser también, puede ser el cableado, pueden ser diferentes cosas. Pero que tengamos siempre en cuenta que los códigos de avería son orientativos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer vídeos, como decíamos, de un minuto o menos, con cada código de avería de cada marca y modelo de calderas de las más nuevas. Para que tengáis todos los códigos de averías de las calderas actuales, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer los nuevos vídeos, ¿vale amigos? Espero que os gusten. ¡Chao!